Cámaras, ya no quiero la plata de la cámara, porque esta cámara me da más. He decidido convertirme en el youtuber de la manigua, en el influencer de la espesura. Semana a semana transmitiré este, mi mensaje de rebeldía eterna, con la frondosidad que me caracteriza y con la hojarasca húmeda y tropical que empalaga mi garganta altiva. Mi voz de Maribonda, amazónico. Hermano, ya deje de musitar de posibilidades prehistóricas y venga para casa, venga, no moleste más con eso, hombre, venga. Yo soy el enviado de la madre selva y del Moan y estamos mamados de ustedes. Acá no nos tenemos miedo y el bosque está cansado de su poética armada y este... Hombre, hombre, deja, deja que se me dispara el discurso. Únete al movimiento armado, únete al caimán barbudo. Ya no joda más con esa herramienta funesta, con esos rayos decadentes ahí. Vamos, vamos. No a la desmovilización. Iván, Anpaisa, se lo metieron los anarcos. Piña Madura, presente, presente y combatiente. Camine, cuchillito, camine, Jesús. Se toma un guarito en paz. Camine, vamos, vamos. ¡Café picante!